Hacia la planta de mi costa, el canzareno me dijo, te cuidaré a mis amigos Yo estaba en un vacío, yo en una bosque del cielo me veo El canzareno me dijo, te cuidaré a mis amigos Si la guarda de mi costa, el canzareno me dijo, te cuidaré a mis amigos El canzareno me dijo, te cuidaré a mis amigos El canzareno me dijo, te cuidaré a mis amigos El canzareno me dijo, te cuidaré a mis amigos El canzareno me dijo, te cuidaré a mis amigos El canzareno me dijo, te cuidaré a mis amigos Me cuidaré a mis amigos Con el son de los malos, te cuidaré a mis amigos El canzareno me dijo, te cuidaré a mis amigos El canzareno me dijo, te cuidaré a mis amigos ¡Aplausos para los bailadores!